Torres que la atiende nuevamente para Rodríguez, le pega de primera, pega un jugador y adentro. Y justamente es el que le propone la pared a Román Torres, que se la devuelve, que remata, que sí, se la desvían al portero, pero que igual vale y pone en este momento a ganar a Panamá sus primeros tres puntos en un Mundial. Descolocado completamente el portero Aymen Matlouti y así Panamá en este momento. 33 minutos, el 1 por 0 y su segundo gol de los panameños en un Mundial de Pútbol. Abriendo para el sector derecho está Jardí, abajo a Rodríguez, el remate. Que penetró en la zona de la ofensiva panameña, 10'50 minutos, el más recalor en el Mordovia Arena. 1-1, turno es 1. Buena jugada que nació en la zona izquierda, se juntaron Slity, que se la colocó a Kass Ripp. Lleguendo Rodríguez Tejada que la estaba pidiendo, Tejada, Tejada, primero el portero la soltó. El remate de Barcelas y el portero en segunda ocasión. Resultó golpeado, tal vez por eso fue que terminó pitando una infracción. Sin embargo no se aprecia bien, pero con todo su rostro. Bendite y Kadavi a la puerta. Y la fórmula es la misma porque llegaron hasta el segundo palo. Kass Rippe justamente iba a apuntar un comentario sobre este jugador antes de la anotación. Y es su inteligencia al momento de jugar, porque cuando estaba siendo referenciado por los defensas centrales panameños, prefirió salirse de ahí, comenzó a jugar hacia atrás y en esta oportunidad llega sin marca al segundo palo y consigue la...